Amigos, bienvenidos una vez más al claquetazo. El día de hoy les voy a hablar de Belleza Inesperada. Una película que me define, pero que además me encantó mucho y es súper activa y el día de hoy les traigo los datos más curiosos. Antes de realizar la película, el productor Kevin Frakes lloró al leer las primeras 20 páginas del guión, por lo cual se dio cuenta que esta película causaría una gran emotividad y ese era el objetivo. Como cuando Dani A.R.A. nos ve bailar a nosotros y se emociona por nuestro trabajo. Te amamos Dani. Los directores y productores al realizar el casting no se fijaron mucho en las características físicas de las personas que iban a audicionar. No importaba si eran altos, chaparritos, fraquitos, gorditos, guapos, feos. Porque cuando ya se escogieron a los actores, cada uno de ellos se sentó con el guionista para checar cómo interpretaría cada uno de los personajes. La película comenzó su filmación en febrero del 2016 en Manhattan y en esta ciudad estuvieron grabando durante 40 días completitos. Pero mientras esto sucedía, los fans tuvieron la oportunidad de convivir con los actores para aligerar un poquito la carga de trabajo durante el rodaje. Esta cinta nos hace creer que se grabó en temporadas navideñas, pero ¿qué creen? No es así, ya que la producción tuvo que contratar camiones repletos de hielo. Tuvieron que colocar en las banquetas nieve artificial y además contrataron a un equipo de cuatro personas para que decorara todos los ardoritos navideñas. En esta película, Will Smith hace laberintos muy largos y muy grandes con fichas de domino y para esto la producción tuvo que realizar muchas cosas. La primera es que la producción tuvo que construir un set muy especial porque cualquier movimiento en falso podría destruir horas de trabajo con las fichas de domino. Luego se tuvieron que contratar a tres diseñadores para que especialmente construyeran todos estos complejos laberintos. Y para finalizar, se tuvieron que utilizar más de 50 mil fichas de domino para que finalmente fueran de río. La verdad es que Belleza Inesperada puede parecer una película muy loca, pero en verdad se la recomiendo muchísimo porque es muy emotiva y yo espero que valoren muchísimo el trabajo de producción, de edición, de directores, de todos los que participan en esta y en otras cintas. Hasta aquí los datos más curiosos en el claquetazo de qué otra película les gustaría que hablara. Aquí les dejo mis redes sociales y no se olviden de seguir en mi Instagram de Multimedios y Multimedios TV. Nos vemos. Hasta la próxima.